Desde un simple beso hasta grandes escenas cargadas de erotismo, siempre provoca revuelo entre los espectadores, pero definitivamente cuando éstas se presentan entre personas del mismo sexo, lo provocan aún más. Yo soy Mapper y porque a todos nos encanta la polémica, es que de en serio en serio te presenta... Besos gay que provocaron escándalo. Grey's Anatomy Esta serie presentó a lo largo de su emisión distintas situaciones entre personajes del mismo sexo, algunas de las cuales han dado mucho de qué hablar y aunque la misma trama trata la historia de una relación lésbica muy estable, sin duda lo que más ocasionó controversia fue el capítulo donde se muestra una historia de soldados gays, en la cual uno de ellos está hospitalizado para ser operado de un tumor. En este capítulo se presenta un beso gay entre los uniformados, algo que a algunos miembros de la milicia no les agradó nada. The Fosters Esta serie que se emite en ABC Family, la cadena juvenil de Disney, está producida por Jennifer López y se centra en una pareja de lesbianas interraciales que tiene cinco niños biológicos y adoptados. Uno de los hijos, Jude, llevaba tiempo coqueteando con un amigo hasta que en un capítulo decide besarlo. Esto podría ser algo casi normal de ver en pantalla hoy en día, pero lo que llamó terriblemente la atención fue que esta fuera la pareja más joven de chicos gays presentados en televisión, ya que tan solo contaban con 14 y 15 años de edad. Obviamente causó polémica en las redes sociales, donde no solamente fue criticada, sino hasta se pidió se censurara. El universo de Steve En la serie animada, los personajes Ruby y Zafiro son dos chicas que mantienen una relación lésbica. En ellas se puede ver cómo su amor las fusiona creando un nuevo personaje llamado Garnet, quien no duda en explicar a los niños y a los no tan niños que el amor de sus dos creadoras le ha dado vida. ¿Sabes qué es lo bueno de estar separadas? ¿Qué? ¿Qué puedo mirarte? Gleam La ficción creada por Ryan Murphy se convirtió en una de las series con más representación de homosexualidad en la pequeña pantalla estadounidense. De entre las múltiples relaciones que nos podemos encontrar, no podemos olvidarnos la de Kirk y Blaine, quienes han sido una de las parejas gays más populares de la televisión. The Walking Dead The Walking Dead sigue dando de qué hablar. En esta ocasión no fueron las sangrientas masacres por terminar con los zombies, sino la aparición de un beso gay entre dos personajes, escena que no fue bien recibida por los televidentes, o al menos eso expresaron en las redes sociales estadounidenses, ya que en uno de los capítulos se mostró que el nuevo personaje de Aaron sostenía una relación gay con Eric, por lo que al encontrarse después de una estampida de podridos, festejan en el momento con un beso en la boca, y así se mostró el primer beso gay dentro de esta historia llena de suspenso. Star vs. las fuerzas del mal Este para muchos es el beso más polémico de la historia, o al menos dentro de la casa Disney, ya que en el episodio 39 de la segunda temporada emitido por Disney XD, titulado Solo Amigos, la protagonista, Star Butterfly, abre los ojos y se ve rodeada de parejas besándose. De pronto una pareja homosexual resalta entre el resto, y poco después aparecen dos mujeres compartiendo un beso. El histórico momento televisivo marcó el ingreso al mercado gay amigable de Disney, y en el futuro hasta una posible incorporación de una princesa lesbiana, como se especula en la industria hollywoodense. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Realmente crees que todas estas escenas merecieron tanta polémica? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartes en todas tus redes sociales. Mandamos cariñosos saludos a Valeria Mojica, May Misaki, Roger Sabendaño, Luis Estefan Navarro, Elkenke21, Saludos hasta Colombia, Dulce Hernández, Regina Lara, Ronald Juárez, Diego Ruiz, Michelle Babub, Rizo Blackstar, y en especial a Tony Medina, por ser la primera persona en comentar el video llamado Deadpool ya es serie animada para adultos. Y recuerda, yo soy Maffer, y esto puede ser y en serio. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.